Avanzando con nuestro programa, vamos a tener una entrevistada con la productora general del interescolar de Mountain Bike Soprole, que tenemos en línea, tenemos aquí la conexión para poder conversar un poco de la competencia que se viene de Mountain Bike este año. Tenemos a Elisa María García o Chichi García también conectada. Elisa, ¿cómo estás? Hola Benjamín, muy bien. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. ¿Elisa o Chichi, mejor dicho? ¿Chichi, Elisa? ¿Qué prefieres? Chichi, todos me dicen Chichi. Chichi, ya, excelente. Si nos podías contar un poco cómo ha sido el Mountain Bike este año. Mira, nosotros en el campeonato interescolar tuvimos una fecha del primer semestre, en el mes de abril, con una concurrencia enorme. Tuvimos más de 500 alumnos y alumnas compitiendo en el Parque Las Palmas, la especialidad de Cross Country. Así es que, bueno, ahora se nos acerca la segunda fecha y final, el 30 de septiembre. Sábado 30 de septiembre, donde se va a definir el Colegio Campeón. Y vamos a ver ahí cómo está. La pelea está bastante reñida. Tenemos ahí en los primeros cinco lugares una pelea bien contenida. Siempre vemos a los mismos colegios, vemos al Monte Tabor, al Trebulco, entre otros colegios siempre arriba. Entre estos colegios que participan, ¿cuál ha sido el mensaje para ustedes, los organizadores del Mountain Bike Sobreles, sobre estas competencias que obviamente también incluyen a los más pequeños? La verdad es que tenemos colegios de todo el país. Quizá una proyección a futuro podría ser, hacer una de las fechas en regiones, cosa de también abarcar que no les sea tan difícil acercarse a la zona central. Pero, en fin, igual abarcamos todas las edades, incluso hasta niños preescolar, donde están en las bicicletas balance o con ruedita, hasta allá incluso tenemos a los exalumnos o categorías open donde pueden participar. En un campeonato también donde tenemos toda la familia, papá y mamá también pueden participar. Obviamente que sin puntaje, solamente los escolares proporcionan puntaje a cada uno de sus colegios. ¿Cómo fue esa idea de incluir a los papás también? Porque me imagino que obviamente los papás llevan a los niños más pequeños y quizá algunos de los más grandes también los quieran acompañar. Pero ¿cómo fue ese pensamiento de vamos a incluir a los papás y a las mamás y después de realmente incluirlos en las competencias que tengan ahí una categoría para poder participar? Lo que pasa es que si ustedes se ponen a pensar, el Mountain Bike, a diferencia del otro deporte del campeonato, el campeonato, abarca a toda la familia. O sea, es un deporte que en realidad se practica en familia, los fines de semana, mamá, papá. Ahora están también las famosas e-bikes o bicicletas eléctricas, son súper inclusivas a los hermanos chicos. Entonces, claro, a lo mejor en otros deportes solamente se practican durante el periodo escolar y es muy difícil después continuarlo. En cambio acá los niños salen del colegio y van a mantener sus bicicletas en la casa para siempre, si quieren para convertir, tenemos muchos corredores que partieron en el Soprole y ahora son grandes estrellas internacionales. Pero también tenemos a niños que participaron en el Soprole y ahora son padres incluso y siempre junto a sus bicicletas y las ocupan para paseo y todo. Es un deporte que incluye a toda la familia. Tú hablabas, Chichi, de las figuras obviamente y tenemos una vez bien clara que es Martín Vidaurre que participó en el mountain bike y me imagino que obviamente en la organización de Soprole siguen la carrera de Martín, han seguido obviamente las competencias y carreras de Martín. ¿Qué se siente que Martín ha pasado por las competencias de ustedes primeros antes de haber explotado y ahora ser una figura internacional del mountain bike? Realmente yo solo de escuchar hablar de él o hablar con él en verdad como que me emociono mucho porque él ha sido en verdad como una proyección de todos nosotros, de todo el país al llegar a ese nivel tan excepcional. Es un hombre muy talentoso que participó de todas las competencias que pudo el interescolar Soprole en su época escolar y bueno, ahí lo estamos siguiendo de cerca. Fue campeón del mundo, está ahora corriendo con la elite a nivel internacional. Su gran objetivo este año, los Juegos Panamericanos en Santiago. Así es que ahí tenemos un futuro medallista olímpico, así es que en la especialidad de cross country que al final forma mucho a los alumnos, a los niños, así que él es un gran referente, él y su familia cuentan con todo el apoyo del país, han sido grandes referentes del mountain bike, también su padre y así es que nada, realmente emocionante tener a un hombre como él, así es que esperamos que en el semillero que tenemos ahora en el campeonato interescolar salgan nuevas estrellas, sigan la ruta de Martín, también de Florencia Espiñeira, que es una gran referente también en lo femenino y en la especialidad de enduro. Ella se formó también en el cross country y en las competencias soproles. Ella ahora está liderando el ranking de enduro en el equipo Orbea Internacional, así es que vive afuera. O sea, es un gran orgullo para nosotros. ¿Qué es tan especial del Parque de las Palmas que ustedes eligieron en ese complejo para poder participar, para poder hacer las competencias de mountain bike? Lo que pasa es que el Parque de las Palmas contiene una infinidad de pistas muy entretenidas. Es un espacio seguro para los niños, es amplio, tiene un bosque precioso, espacio para los estacionamientos, tiene un lindo pantrack también pavimentado, entonces es un espacio cómodo, seguro y cerca de Santiago, porque estamos ahí prácticamente a una hora casi. Me imagino que igual es gratificante cuando se hacen las competencias del mountain bike y llega toda la familia, llegan los más pequeños con sus bicicletas y participan en sus competencias. Me imagino que igual es gratificante para ustedes el recibimiento desde los más pequeños hasta los más grandes para las competencias del mountain bike. Totalmente, o sea, ahí nosotros como productora yo personalmente también se me llena el corazón diciendo, y esto no es solamente un trabajo hasta que nomás llegamos, sino que estamos en el fondo iluminando los corazones de cada uno, contagiándolos con este lindo deporte, haciendo un poquito de magia ahí para que continúen y tengan lindo recuerdo para los niños chicos, ver que sus padres se levantan temprano, algunos también tienen su número de competencias, solo para acompañarlos a este campeonato interescolar es asombroso y les queda en la memoria para siempre. Así que nosotros como productoras felices de estar haciendo este campeonato y realmente felicitar a Sopróle por la continuidad que ha tenido, porque son muchos años ya que vemos siempre presentes en el interescolar, con los niños y en el caso del mountain bike con las familias incluidas. Esta segunda fecha me dijiste en septiembre, a finales de septiembre que se va a realizar. Obviamente hemos tenido fines de semana bien lluviosos con el sistema frontal, ¿hay alguna posibilidad de que esa fecha se pueda aplazar si es que el sistema frontal llega a afectar el Parque de las Palmas? Vamos a pensar que no va a pasar nada ese fin de semana. Cruzamos los dedos entonces todo. Eso es lo que vamos a decretar. Después veremos, pero por supuesto que hay alternativas de fecha y todo. Así es que vamos a cruzar los dedos para que eso no suceda. Así es que para el 30 de septiembre, todos inscribirse, ¿ya? Campeonato de interescolar Sopróle. Está también ahí en la página de Huelcoop, están las inscripciones. Y también tenemos nuestro Instagram, que es SopróleMTV. Y por supuesto ahí en el Instagram de ustedes, también interescolar Sopróle, pueden acceder a las inscripciones. Ahí obviamente va a estar toda la información y esperemos, hay que decretar que no va a llover y ahí no va a llover y no se va a correr esa fecha. ¿Algún mensaje, Chichi, para los niños y niñas que obviamente aún no están en el mountain bike, que se metan a este lindo deporte? ¿Qué puede ser beneficioso para ellos, obviamente también para sus familias que quieren ingresar a este deporte? Claro, mira, el mensaje sería que se atrevan, que es un deporte muy bonito, que no necesariamente hay que ser un campeón del mundo, ni aprender todas las destrezas. Eso se va generando en el camino, pero lo que te deja participar junto a tu familia, junto al colegio, la verdad es que si tú cruzas la meta puedes llegar al último y ya estás dando puntaje, ya estás participando de este tremendo evento. Así es que es muy gratificante para todo el deporte del mountain bike, es una gran herramienta para la vida también. Como yo digo, uno al final, no sé, tienes un mal día, estás triste, angustiado, enojado, irritado, y si tienes la bici al lado, anda en una vuelta y la persona que regresa no es la misma que volvió. Así es que hay que tomarlo por ese lado. Y la parte competitiva, por supuesto, es una gran fiesta, es un juego maravilloso, que hay que tomárselo en el buen sentido de la competencia. Excelente, muchas gracias, Chichi. Un último repaso, ¿dónde la gente se puede inscribir? Si es que existen cupos todavía para la segunda fecha, en el Soprole MTV, ¿y dónde más? Sí, en el Instagram Soprole MTV, en el link, ahí está el link de la página de Welco, donde se compran los tickets, y también en el Instagram de ustedes, también Deporte Interescolar Soprole. Así que bienvenido, a todos a inscribirse, ojalá toda la familia recuerden, tenemos desde los niñitos de la bicicleta esa sin pedales, o con las rueditas laterales, y de ahí en adelante todas las edades, niños y niñas, distintos circuitos apropiados para su edad. Así es que el sábado 30 de septiembre, a partir de las 9 y media de la mañana, todos a competir. ¿Y los papás y mamás también están a poder participar de ese campeonato, me imagino? Por supuesto, papás y mamás tenemos incluso tres categorías distintas, dividido por edad, sub 40, 40, 50, 50 y más, y aquellos que ya tienen su bicicleta eléctrica, también va a haber una categoría única para que puedan participar. Un deporte bien inclusivo, entonces, para toda la familia, como tú bien decías, de los más pequeños hasta los más grandes, también los papás y las mamás que puedan participar, y distintas edades. Muchas gracias, Chichi, por compartir con nosotros, muchas gracias por tu tiempo, y esperemos que el mountain bike siga llevando mucha gente y llegue aún más personas y lleguen más figuras internacionales como las que ya conversamos durante la entrevista. De todas maneras, Benjamín, van a llegar, se nos va a llenar y lo van a pasar increíble ese 30 de septiembre. Muchas gracias, Chichi. A ustedes, que estén muy bien. Chau, chau.